Luis Antonio Mar, 67 años, de la Gustavo Amadero. A mí me gusta el programa y deseo que no cambien nada. Son fantásticos, así tal cual. ¡Ruby! La clásica ranchera que se llama... ¡Cuando el destino! No vengo a pedirte, amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito. Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que vení a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede! Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y 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 nos arrastra. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede! Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. ¡Ay, te dejo mi desprecio! Lo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes que eres. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra. ¿La venganza porque aún te sabe más sabrosa cantando ranchero... ...de entre los hombres o las mujeres que se han dedicado a eso en este país? ¿Mujeres? Lola Bestrán. ¿Lola? ¿En qué época? Ah, cuando estaba joven. Ahora, ¿qué pasó? No, es que, ¿qué crees? Yo creo por su vicio, ¿no? Del alcohol. Ah, el vicio. Mira nomás qué chisme tan feo le está endilgando aquí Rubí. Es que recuerdo que en un programa tuvo un accidente. Bueno, pero eso no quiere decir que se la viva. Todos podemos tener un accidente. Mira, mira. Pero luego apareció uno que se defiende. No tiren perradas. Bueno, ¿qué? Pues no sé, algo le desgastó la voz. Porque ella cuando estaba más grande se le oía lastimada. Ah. Entonces, bueno, yo supongo que fue un poco eso. Pero ella cantaba muy, muy bien las rancheras. ¿Y de hombres? De hombres, pues, me gustaba mucho David Saisar. Bueno, me gusta mucho. Y esos dos artistas son los que, pues, seguí mucho, ¿no? Porque tenían mucho repertorio. Entonces, yo los escuchaba bastante a ellos. Como que tienes tus preferidos. Sí, claro. ¿Y en algo te sirven de ejemplo? Sí, mucho. ¿Y los conociste a los dos? No, no me tocó. ¿No? ¿Cuánto hace que murió Lola? ¿Veinte años? Sí. Sí, veinte años, ¿no? ¿Y David? Algo inquietante. No, David tiene más. No, David tiene más. Murió antes David que Lola. Mucho. Lola todavía se presentó en Bellas Artes. Fue su último. No, en Bellas Artes. Sí. Pero sí ya tiene mucho tiempo, David. ¿Ya has buscado grabaciones de películas donde canten? ¿O películas o presentaciones personales? Sí, he buscado. ¿Ya ves que el internet ahora te da todo eso? ¿Lo recupera, verdad? Sí. Entonces, ya de ahí he buscado. Me gusta una donde canta con Lucha Villa, que también me agrada mucho su voz. Plegaria Guadalupana. Y es impresionante porque Lola no manejaba mucho el falsete o no cantaba muchas así. Pero ahí se oye muy bonito ese dúo. ¿Cuál es esa? A ver. Postrados ante tus plantas, cual lo hiciera el indio Juan Diego. Venimos, oh Virgen Santa, a ti a implorar este ruego. Tenemos dentro del pecho, bien henchido el corazón, para darte a ti las gracias, con esta humilde canción. Virgen Guadalupana. Virgen Guadalupana. Virgen Guadalupana. Deja llorar de emoción. Virgen Guadalupana. Pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvado De la maligna ambición Venimos de la Huasteca Hasta a ti en peregrinación Nuestra gente allá también peca Y viene a implorar tu perdón Virgen Guadalupana Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvado De la maligna ambición Virgen Guadalupana No 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 No